En el partido de hoy de la Selección Colombia, los únicos protagonistas no fueron los jugadores, también las nuevas camisas que vistieron en el encuentro amistoso contra España. Esta camisa será la compañera de los cafeteros en los próximos partidos de este año, y lo que muchos no saben es que esta nueva prenda fue producida desde el Valle del Cauca para todo el mundo. Tenemos 63 destinos diferentes, entonces realmente es un orgullo que una empresa colombiana y vallecaucana tenga ese prestigio y que esté en todos los países del mundo vistiendo a los hinchas de las diferentes federaciones o equipos. No se enorgullece realmente el haber podido lograr llegar al mundo realmente con un producto hecho en Colombia y en el Valle del Cauca. Hacemos no solamente la amarilla que es la local, sino también la negra para el away o para los visitantes y hacemos la de los jugadores como la de las réplicas para los fans. Con 40 años de experiencia, esta compañía ha vestido a diferentes equipos del mundo como Argentina, Chile, Perú y otras selecciones, y de Colombia equipos como Medellín y Junior, y desde hace seis años han sido los encargados de vestir a los aficionados y jugadores de la tricolor nacional. Empezamos con el mundial, el mundial de 2018 hicimos una producción bastante grande, cuando es mundial es mucho más grande de cuando es una Copa América o cuando es los partidos amistosos. Esta prenda que estamos haciendo ahorita es para la Copa América. Hicimos la del mundial como te digo la del 2018, la de la Copa América creo que fue del 2020, ahora estamos haciendo la de esta Copa América y vamos a hacer posteriormente también la del mundial del 2026. Con más de 5 mil trabajadores y con plantas de producción en Cali, Pereira y El Salvador, esta organización se convirtió en la única en producir este tipo de prendas para una prestigiosa marca deportiva en América. Tenemos aquí en Colombia cerca de unas 1.500 personas empleadas directas y tenemos operaciones en Centroamérica, alrededor del grupo trabajamos cerca de 5.500 personas, fabricamos cerca de 1.800.000 unidades al mes y en camisetas de equipos hacemos cerca de unas 250.000 mensuales. Con materiales 100% reciclables y con un año de anticipación, todo el equipo de esta empresa trabaja día a día para cumplir todas las expectativas, gracias a las personas que hacen parte de esta organización, donde la mayoría son mujeres cabeza de hogar. Llevo aquí 17 años, yo estando aquí obtuve mi casa, gracias a Dios me la entregaron ya el año pasado, que yo pagaba arrendo, entonces ya no pago arrendo, sino que ya pago con las cuotas. Por generar un impacto social, ayudando a más de 3.000 mujeres madres de cabeza de hogar y con un aporte al medio ambiente, a esta empresa le decimos... ¡Fuera esto de Saucano!